Me parece que me desapareció en la sala de estudios como la... Ah, porque seleccionaste el título arriba. No, tienes que... Claro, eso lo puedes obviar nomás. Eso corre. Sí, eso corre. Acá solo necesitamos los datos para el gráfico, no necesariamente formatear el texto ni nada. Este puede confundirse con el número. Entonces, coloquen, usen la técnica sobre el botón derecho, formato de celda, texto. Con eso no vale apoyo. Si no, pueden marear la aplicación. ¿Estamos bien? Sí, desaparecieron los totales. Yo creo que podemos dar por superar el otro. Y ahora sí viene lo difícil. La siguiente dice... Represente la tabla 4, que está en la página 11, con un gráfico circular, dejando como subgráfico las dos colecciones con menos material procesado. ¿Se acuerdan del tema del subgráfico? Tabla 4, página 11. Veo que le han hecho unas tareas. Veo que le han hecho unas tareas. Para chequear un poquito así. Veo que le han hecho unas tareas. Veras... Aavia, arriba... Ah, tenías razón... Eso es. esta es la tabla dice monografías pongan libros nomás no se compliquen la vida libros, publicaciones periódicas, cómics otros no pongan a otros tipos materiales y romben hs no solo la palabra otros libros, publicaciones periódicas, cómics otros y los datos la idea entonces va a ser que cómics y otros aparezca con un subgráfico lo que ya habían hecho ustedes como ejercicio está el gráfico acá y tiene una reyección a un subgráfico, se acuerdan entonces acá va a aparecer 1, 2 y s se va a subdividir en lo que sea de acá aquí aquí entonces para que no te ocurra lo mismo aquí no lo coloquen esta etiqueta no, solo donde viene o hace 12 libros, publicaciones periódicas, cómics otros valores y listos valores sin puntos no es necesario colocar los puntos porque si no lo puede también tomar como decimal depende de cómo está configurado el bichero 8-7 en el pilar está ahí buena producción x 2 2 2 3 4 5 10 12 130 ¡Mmm! ¡Fuckin' up! ¡Fuckin' up! ¡Fuckin' up! ¡Fuckin' up! ¡Fuckin' up! ¡Ya, me lo hice! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No, aquí hay que darle tiempo. Como dicen, las cosas buenas toman tiempo. ¿Está bien? Yo recomiendo siempre que hagan una presentación, por ejemplo, dedicar largo tiempo al diseño, a lo visual, que se vea bien, si ustedes hacen un PowerPoint, por ejemplo, que no sea puro texto, 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 sino que traten de hacer algún diagrama, y así la presentación se concentra más en exponer y explicar un diagrama que en leer lo que está ahí en el PowerPoint. Vale la pena dedicarle tiempo, de repente, a un diseño de un... Hay tantas herramientas en el mismo PowerPoint, en Excel, en Word, gráficas, digamos, para ordenar la información, hacer diagramas. Eso aprovecha, Pablo. Los cursos sirven porque a uno lo orientan, es como un atajo, en realidad, para llegar rápidamente a producir resultados, pero hay mucho material en Internet que está a llegar y a estudiar. Hay en YouTube, ustedes pueden consultar esto mismo, Excel, gráficos, y les va a explicar paso a paso cómo hacer el gráfico. Es muy válido el autoaprendizaje, ser autodidacta, enseñarse a uno mismo es súper importante, como una actitud de vida incluso. Tener curiosidad y... siempre haciéndose preguntas, poniéndose desafíos y viendo cómo lo resuelvo, cómo lo presento fuera más creativa, cómo lo explico de otra forma. Eso ayuda mucho, siempre. Y se va a valorar. En el medio laboral donde estén, se va a valorar que ustedes sean capaces de presentar en forma creativa la información. ¿Cómo quieres crear? Lo más bonito vos sí. ¿Alguna? ¿Eres genial como esto? Aquí salen dos colecciones, tres, tres divisiones, y esta se proyecta acá en dos. Serían las dos colecciones, cómics y otros, que tienen la menor cantidad de resultados. ¿Sí? La persona es que no lo hicieron. ¿Y pusiste todo lo cual el mismo? Sí. Yo seleccioné todo, pero me han implantado los cuadros en relación con los totales. Ah, ya. Sí, está bien. No, 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 lo pensé. Tienes que, perdón, hacerlo sobre los totales. Claro. Sobre los totales acumulados de acá. O sea, sumen esto y eso me expliquen, los totales de acá. Perdón, no lo pensé. Aquí es que, bueno, tenían que pensarlo. Ustedes en la guía, yo si lo dejé en la guía sí fue para que lo pensaran también, pero no es una excusa. Acá tienen que sumar y este resultado es el que grafican. ¿Cierto? Suban. No olvidan, no importa lo vayan, es la subdivisión por tipo de material acumulada de los tres años. Eso es lo que van a graficar. Podría ser eso lo mismo año por año también, pero la idea es que los totales de acá está constantes. Segunda carta. ¡Gracias! ¡Gracias!